Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar un capítulo que no ganamos, eso hay que decirlo desde el principio así que si no quiere ver el video pues no lo vea, pero me la pasé muy divertido porque jugué con una persona que, con la cual nací en el juego The League of Legends, si, ese que está aquí arriba, que están viendo de este lado este, el iconito, nací en ese juego, jugué con él mucho tiempo, además de que fuimos compañeros de estudio durante mucho tiempo y pues este, pues lo invité a jugar, y pues bueno la partida la primera partida no salió tan buena, pero la segunda pues no salió mejor así que espero les guste, vean el video y pues corre video, disfrútenlo La verga está bien lego wey Yo eso que te dije, aviéntate wey Sí wey Con tiempo te dije wey Con tiempo te dije wey ¿Qué haces? Ok, bien Ahí tengo una mochila Un tipo de Ahí viene bajando uno wey Ahí viene bajando uno wey Un machete Aguanta, porque quiero ver que llevo uno Acá está tomando balas, ya detén Aquí viene, aquí viene, aquí viene Acá está wey Acá está wey Un machete A ver Para empezar Dale Farmea Nooo Ahorita la apago Ah bueno Capaz me estabas echando la culpa Un pico de las mujeres No me sigas nada más a mi wey Pero no te alejes tanto de mi Mira acá hay Acá hay una mochila wey de nivel 3 De este lado wey Que te permite llevar más cosas Acá donde estoy Entra por la ventana y te agachas con C Brincas con espacio No veo gente, no veo gente, no El peor es encontrarse alguien Si, el peor es encontrarse alguien wey A meter 5 Para empezar No, ahorita tenemos que equiparnos wey Tenemos que buscar este Estas madres wey las puedes comer Carlos Mira Estas de aquí las comes wey Y te dan como una especie de escudo wey Pero ese escudo no te protege de daño O sea, por ejemplo, es como una autocuración Mira, tienes que buscar esta madre Recogete, mira Recogete Allá está nivel 4 wey Arriba hay que hecho, casi no había algo Revisa Revisa si no hay Armas Quedan 36 kilos Un asco nada más Allá hay un honguito, mira En medio hay un honguito Cómelo En medio de la plaza Claro El cargador no hay 2 wey Vale Solo tengo 30 balas, mira la chingada No tengo otra caja que hay algo No tengo otra caja que hay algo Una escopeta Bala de escopeta, mira la chingada Será que no hay nada más? me había asustado estoy pendiente de los pasos de aquí hacia donde aguanta aquí nos vamos a mover porque yo no tengo como no tengo esta armadura nos van a reventar acá hay un casco mira tienes casco si tienes acá hay una mejora revisa si te sirve la que está en la mesa vale una vez que ya termines ahí venganza conmigo me voy a agachar voy a abrirse el mapa ok estamos en la mitad de la zona pero 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 nos vamos a mover ok ya se hacia donde hacia arriba vale aguanta puta madre que luego abrí el mapa y que abrí ya vente ya se hacia donde ya se hacia donde te voy a preguntar cómo se abra hacia acá hacia acá hay casas de este lado sprintas con con shift con el de lado izquierdo nada más apretas una vez nada más y autocorre agua 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 te están disparando te están disparando te estaban disparando de atrás vi un punto rojo allá viene allá viene aguanta ven deben de ser dos o uno farmea farmea tú que verga pues nada pues lo que pasa es que me pusieron con los de tu nivel güey para nivelar no o sea que no escuchaste el ruido el ruido de mi compu de tu qué el ruido era mi compu no vente avanza ve hacia el frente quiero ver si estás corriendo si no no nada más estás caminando güey apriétale el chip estoy corriendo ah si estás corriendo mira si la aprietas si la aprietas el número 4 te agarra el machete o va sin arma y corre más rápido el número 4 mira esa que te cambia la pistola güey no 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 dispare güey bueno ya luego lo aprendes que venga no hay pedo que venga no hay pedo nos revienten ahorita vamos vamos aquí a las casas a revisar es que yo no tengo armadura me van a reventar donde me prendan ese porque era medio pendejo o tenía lag 1 de 2 aquí revisamos es nivel bajo vamos vamos a recargar aquí con R aquí una M60 balas uy me voy a quedar con la M5 la M5 me está yendo bien pero tengo la UMP ahí va la UMP me gusta más la UMP necesito si encuentras un chaleco me dices necesito uno necesito un chaleco si si imprimió ahí está debe haber una acá arriba acá hay vida balas un chaleco me van a matar cuando veas esa señal roja que no salgas o sea no te acertes allá porque es como tiran bombas tiran bombas ahí en esa zona hay que ver que pasa si donde estamos ahorita hay que ver de este lado a ver si se puede salir por este lado no veo gente no te pegues tanto wey agáchate con C y con Z te tiras al suelo así mira con Z te arrastras wey vale aquí todo bien boom ya se redujo el círculo quedan 11 vamos por acá me dispara me dispara me dispara de lado izquierdo debe estar en la torrecita aguanta ah no está en la montaña está en la montaña está en la montaña ya lo vi está en la montaña no sé si lo mataste tú lo maté yo pero el que se murió se murió tú lo mataste me dispara me dispara otro de acá el amigo el amigo no lo veo 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 me está disparando creo que es de arriba hay otro detrás hay otro detrás hay otro detrás hay otro detrás acá ya había uno acá no están disparando ven si acá no están disparando ven cuidado que detrás tenemos también este se movió vale vete vete cura este güey cura tu vete para acá que te van a tirar cura te conté la curación vale bien lo mataste bien vamos para acá arma toda fea aquí me está disparando uy salte bien equíspate ahí queda queda alguno para aquel lado esto tienes de vida cuando ves esos avioncitos trata de esconderte o derribarlos esos te detectan para curarte apretas F1 se va a ver el mouse y le das al botiquín y le vuelves a apretar F1 si eso si no hay un botón para curarse no verdad no esa es la única pega o al menos yo no sé como para cambiar de arma para cambiar de arma de arma con los números güey 1 2 3 y 4 con los números si con los números de arriba vale nos va a detectar ese avión quedan 5 güey quedan 2 team más bien quedan 3 güey y nosotros o sea que quedan 2 team y 1 team y 1 de 2 vamos para allá güey está escondido en la torrecita güey vamos a aprovechar que esté aquí ¿en cuál? en esa que está ahí güey o arriba en la torre de arriba güey vamos a avanzar ahí se está yendo creo avanza 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 agachado ¿dónde está? vale ahí hasta ya lo vi lo va siguiendo el el aeródromo güey va hacia arriba se salió de la zona güey ¿te quedan separado? si no acá estoy arriba arriba en la torre güey eso o hay lag quién sabe qué pedo hay lag pero yo estoy viendo ahí parado corriendo sin mover a lo mejor por eso no me pegaban tengo algún lag o algún bug quién sabe nosotros estamos en la zona güey sigues ahí corriendo ahorita voy a bajar ¿no estás ahorita? cuidado, cuidado, cuidado te están disparando quien te dispara ya lo vi está arriba, está arriba, está arriba vente, vente, vente está arriba ya lo vi me mata, me mata me mata me mata me mata me baja me baja cúbrete, cúbrete ahí güey y cúrate me mató vale, madre no lo vi no, güey del otro lado de la torre ya te va a matar ahí, hacia allá hacia allá nada más quedas tú y él quedas tú y él nada más de la vez está, está no tenía vida no te dije que te curaras no importa lo bueno es que la grabamos tu primera partida llegaste al lugar 2 luego después de haber visto ese video y ver que mi amigo andaba un poquito manco o más cabrón que yo más cabrón que tuertín más cabrón que el Draven y pues bueno espero les haya gustado el capítulo la verdad a mí me gustó me divertí mucho me lo pasé bien más que nada por el sentimiento de volver a jugar con él porque tenía años que no jugábamos nada juntos después del League of Legends como extraño League of Legends entonces pues espero les haya gustado el capítulo si les ha gustado dejen un comentario un like y suscríbanse siempre y cuando les guste nada les cuesta no se les obliga además me ayudan a crecer el canal entre más se suscriban más me ayudan yo lograr llegar a la meta de los mil suscriptores y las cuatro mil horas entre más vean contenido es lo único que les pido simplemente si no aunque suena feo y no me gusta decirlo si quieren dejar correr el video porque les aburre déjanos corriendo no les afecta nada ponganle nuevamente muteado y con eso me estará ayudando para el canal a lo mejor puede ser que más adelante haga algún contenido que a usted le guste y con eso me pueda ayudar así que bueno después de esta plática estúpida y algo como así como que rogativa y este y la voz así sexy no se les olvide dejar su comentario suscribirse y volver al canal nos vemos salven a su maldita princesa y cuídense adiós sanganos chau chau